... ... Largaron la tercera carrera, premio Día del Maestro. Rápidamente sale a hacer la delantera el número 1. Desde atrás lo supera rápidamente el 5. Acaramilado, cae por el centro de la cancha, viene ganando terreno rápidamente y va empardando la línea del puntero el 7. Conducta perfecta, luchando los dos competidores. 7 y 5, 5 y 7, luchando por la primera ubicación. Más atrás y en lote compacto, se viene desempeñando el 1, el 4, el 10. Ha abierto el 3, el 6. Más atrás se viene desempeñando el 9 y ya ingresaron al tiro derecho final. Alfombra dorada de los últimos 400 metros en el nuevo hipódromo de las flores. Siguen luchando por la primera ubicación. El 5, por adentro, acaramilado, cae por media cancha. Lo hace el 7, conducta perfecta. Se va desprendiendo ahora el 5, acaramilado, cae con ventaja, 5 con ventajas apreciables, sobre el 7, el 4 y cruzaron el disco.